Tras la salida de Atala Sarmiento del programa de espectáculos Ventaneando, han volteado a mirar a Jimena Pérez, a causa de los rumores de una supuesta mala relación entre ella y su cuñada, sin embargo, no solo eso apunta a los reflectores hacia la Lachoco, su bella imagen es otro de los motivos. Una de las redes sociales que más utiliza es Instagram, donde actualmente contabiliza más de 600.000 seguidores quienes se encuentran pendientes de cada actividad de la conductora. Las fotografías de Jimena son, sin duda, un deleite para sus seguidores, quienes demuestran su admiración por ella con halagos y buenos deseos. Hoy, por ejemplo, compartió una imagen que dejó a miles con la boca abierta debido a lo subida de tono. En la imagen aparece sentada en una escalera, lugar que se ha convertido en costumbre, luciendo cariñosa con la cámara y el ojo de sus seguidores para quienes posó con un corto vestido rojo que por descuido dejó ver gran parte de sus piernas y, con zoom, la oscura zona de su parte íntima. En menos de una hora, la imagen acumuló más de 4000 me gusta y cientos de comentarios que denotaron lo cerca que sus seguidores estuvieron de ver lo más profundo de Lachoco. Estos fueron los comentarios que más destacaron, dios mío casi por poquito. Seif, hola guapa puedes cruzar más tu pierna hermosa. Seif, oh que chula te ves en esa pose dejas mucho a la imaginación. Más fotos así chula. La guapa conductora de Ventaneando se ha convertido en una de las periodistas del espectáculo más buscadas y seguidas en redes sociales. Lo anterior se debe a que Jimena está muy pendiente de su vida en los avatares de internet. Con información de la neta noticias e instagram, arroba Jimena Zoco. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!